Para la chica del violín, para la violinista, para la gente del teatro La Cochera, de Güemes ¿Me la costó todo de La Cochera? ¿Las tres? ¿Vos también? ¿No? ¿Vos tampoco? ¿Vos sos el violinista? Ahí está la gente de Colonia Lola, para la gente de Calundo, Amplia Zona América Barrio Comercial, Libertador, Barrio General Paz Cinco días a la semana, me la paso laburando Cinco días a la semana, me la paso laburando Y llega el fin de semana, yo me la paso bailando Llega el fin de semana, yo me la paso bailando Yo me pongo muy alegre, cuando me llueve traguito Yo me pongo muy alegre, cuando me llueve traguito Y vos con una mujer, va a bailarlo agarradito Para gozar Agarradito quiero bailar, agarradito Barrio Jardín Agarradito quiero bailar, agarradito Por eso el fin de semana, me mi salario agarradito Agarradito quiero bailar, agarradito Me voy a bailar, me voy a gozar Agarradito quiero bailar, agarradito Agarradito quiero bailar, agarradito Lunes, martes y miércoles yo me voy preparando Lunes, martes y miércoles yo me voy preparando Martes, miércoles y jueves platita yo me voy guardando Viernes, sábado y domingo, siempre la rojo bailando Viernes, sábado y domingo, siempre la rojo bailando Con una buena hembra, me la paso bailando Con una buena hembra, yo me la paso bailando Agarradito quiero bailar, agarradito Para la flaca Lucy, para los Coluís Agarradito quiero bailar, agarradito La gente del barrio Genera Paz Yo soltero sin compromiso De corazón para más y más que ya pello Agarradito quiero bailar, agarradito Por eso el fin de semana va a bailarlo, agarradito Agarradito quiero bailar, agarradito Quiero bailar, me voy a gozar Agarradito quiero bailar, agarradito Agarradito quiero bailar, agarradito Para los Coemilios, para los Coemilios La gente de San Jorge, para la gente de los Guasos del Primo de Mayo Para los Guasos de Medias Obrones, agarradito Para Hortensia, de Gato, de Hortensia y para la Gatita Para la gente de Paraluja, para los Providencia Agarradito quiero bailar, agarradito Agarradito quiero bailar, agarradito Centroamérica los quito Para los Coemilios, para los Coemilios, para los Coemilios Para el Corico, para el Corico, para el Corico Agarradito quiere bailar, agarradito Estación Flores Agarradito Gano con Pablo, gano con Pablo De corazón al corazón para los Guasos Estación Flores, gano con Pablo Gano con Pablo, gano con Pablo Vamos la flaca que se me está durmiendo ¡No!